Cuando el doctor me diagnosticó, me dijo eso con mi madre. Yo en ese momento no sabía que era sclerosis múltiple. Me dejé ahí y le dije, tú me puedes decir esto en inglés, una forma que yo me puedo entender. Y leer que ahora yo voy a tener límites, ahora yo no puedo hacer diferentes cosas que yo hacía antes. Entonces, yo no lo podía aceptar porque en el karate con mi padre tuviste las cosas, eran imposibles. Yo solo necesitaba trabajar mucho más fuerte, pero ahora las cosas cambiaron. Era bien difícil para yo aceptar eso, como yo estaba viviendo la vida mía. ¿Cómo es que esto me va a parar a mí? Que yo soy tan joven, siempre tengo forma y siempre estoy en buena salud, siendo mucho exicio. La sclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, quiero decir, el cerebro y la columna dorsal. El sistema inmune, que tiene como su principal función dependernos de infecciones, va a reconocer parte del cuerpo mismo como algo que es extraño y que tiene que estar atacado. Y va a reconocer la mielina, que es la insulación alrededor de las células nerviosas, como algo que no pertenece al cuerpo y que tiene que ser destruido. Los individuos que tienen sclerosis múltiple van a tener episodios recurrentes de disfunción. El cerebro y la columna dorsal tienen funciones específicas. Las manifestaciones de la sclerosis múltiple son muy variables. Algunos individuos van a tener problemas con el nervio óptico y consecuentemente van a tener disminución de la visión en un ojo. O pueden tener manifestaciones de visión doble porque los centros de control de los movimientos oculares están afectados en el tallo cerebral. Igualmente, como hay partes del cerebro o la columna dorsal que son responsables por funciones tales como movimiento o sensaciones, esas también son manifestaciones potenciales de la sclerosis múltiple. Además de eso, el cerebro también tiene otras funciones como la memoria y como la emoción. Así que tenemos que pensar en la sclerosis múltiple no solo como una enfermedad que nos puede dar problemas físicos, pero también problemas emocionales y problemas cognitivos. Desde mi diagnóstico he tenido muchos síntomas. Por ejemplo, he tenido adormecimiento en las piernas, he tenido problemas para agarrar las cosas, tuve problemas de visión, problemas al caminar y un cansancio extremo, pero sobre todo últimamente me ha afectado más los cambios de ánimo y las alteraciones en la mente, o sea, los problemas cognitivos. Mi pie no lo podía sentir, se me subió a la mano, o sea, ahora mi pie yo no lo puedo sentir, mi mano no lo puedo sentir. Ahí cuando yo dije, Ángel, algo está malo, mi madre me llevó a diferentes doctores, y ahí cuando el doctor me dijo, Ángel, esto es lo que tú tienes, sclerosis múltiple. Ahora, la sclerosis múltiple puede ser tratada. No la podemos eliminar, no hay una cura para la sclerosis múltiple, pero se han desarrollado una serie de medicamentos que tienen un impacto importante en disminuir las presentaciones de la sclerosis múltiple al reducir la frecuencia de ataques, reducir la progresión de déficits y también reducir la presencia de lesiones identificadas en la resonancia magnética del cerebro. Y sabemos que si empezamos los tratamientos en las etapas tempranas de la enfermedad, vamos a tener un impacto mayor en el curso de esa enfermedad y vamos a favorecer a esa persona de una manera más positiva. Pues yo sabía, hablando con mis doctores, que yo necesitaba coger un tratamiento porque esta enfermedad, si no iba a cogerle un tratamiento, se me iba a poner mucho más peor. So, cogí la primera medicina, que era una aguja, y yo necesitaba necesitarme eso una vez a la semana. Eso era algo que yo no estaba preparado para hacer eso, porque siempre yo estaba en buena salud. Y ahora, para cambiar todo eso, y tuve la semana, los sábados, los domingos, para darme una aguja, eso era bien diferente para mí. Una buena salud en general es muy importante para controlar las manifestaciones de la sclerosis múltiple. Así que es bien importante tener un equipo que está coordinando el cuidado de esa persona. Implica que, además del neurólogo, hay que tener un médico general que está coordinando el cuidado de ese individuo, y es posible que tengamos que incorporar otro tipo de especialistas, como una terapia física, como el neurólogo, para manejar problemas de la vejiga, para que podamos entonces tratar la enfermedad de una manera comprensiva y total. En el manejo de la sclerosis múltiple, es importante tener un estilo de vida saludable. Eso obviamente va a hacerte sentir mejor y va a minimizar la posibilidad de tener otras condiciones que van a agravar las manifestaciones de la sclerosis múltiple. Cosas como la dieta, cosas como el ejercicio, son muy importantes para que mantengamos un estado de salud adecuado y entonces no tengamos otros problemas que tenemos que prestar atención y nos vamos a dedicar a maximizar el manejo de la sclerosis múltiple de esa manera. Yo me dije, Ángel, yo me tengo que cuidar mentalmente y físicamente para prepararme porque mi vida va a continuar. Yo estoy casada, tengo dos hijos y al principio fue muy duro para ellos aceptar que yo tenía sclerosis múltiple. El pequeño, cuando estuvo en escuela secundaria, tuvo que ayudarme bastante, así que lo hizo madurar mucho. Y con mi esposo más hubo problemas ahora con los cambios de ánimo, las alteraciones que tengo porque sin ninguna razón de momento exploto o digo lo que no tengo que decir y hay situado muchas peleas y muchos problemas dentro de la relación con mi esposo. Y a mis hijos les he tenido que decir lo que pasa, cosa que ellos no lo tomen personalmente, si es que les insulto o les digo algo que no tengo que decirle o exploto de momento. Yo pienso que un problema que uno tiene también es que si uno le dice a alguien que tiene sclerosis múltiple, lo que piensa es que, ok, esta se va a quedar inválida o va a llegar a una silla de ruedas o qué mismo es lo que tiene, ¿no? Porque no entienden y no entienden los cambios que hay, y sobre todo cuando tienes la remitente recurrente. Y a veces eso crea que uno no hable, que uno no le diga, que uno no comparta los sentimientos por el problema del estigma que lleva. Es como si tuviera esto en la frente escrito, tienes sclerosis múltiple, no puedes hacer las cosas. El diagnóstico de la sclerosis múltiple puede ser abrumador no solamente para la persona que recibe el diagnóstico, pero también para los familiares de esa persona. Van a tener una cantidad de preguntas. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? ¿Cuál es mi participación en este proceso? Y el mensaje básicamente es que es importante para los familiares de las personas con sclerosis múltiple que hagan su tarea, que aprendan más acerca de las sclerosis múltiple. Eso les va a permitir entender qué es lo que está sucediendo con el familiar que tiene la enfermedad, pero también les va a permitir ser unos participantes activos de una manera positiva en el cuidado de la enfermedad. Me cogió a mí mucho tiempo para decirle a la familia que esto es lo que yo tenía. Ellos sabían que algo estaba mal, porque como yo estaba caminando y como yo no tenía balance, ellos me aman, ellos me soportan. Diciéndole a mi amigo y mi familia que yo tengo sclerosis múltiple hizo la cosa más fácil para mí, para que ellos me pudieran ver como yo soy. Es muy importante establecer una relación abierta con el médico que está tratando tu sclerosis múltiple. Es una enfermedad que vas a tener de ahora en adelante y teniendo una buena relación va a probar ser productivo en el manejo de la enfermedad a largo plazo. Es importante venir preparado a las visitas. Para que saques lo mejor de esa visita, trae las preguntas que tú tienes. Debes esperar que el médico te haga preguntas acerca de los problemas físicos, emocionales y cognitivos. Va a revisar las medicinas que tú estás tomando para estar seguro que todas son apropiadas. Va a hacer un examen físico para evaluar si hay nuevas manifestaciones de la enfermedad que tienen que estar tratadas. Y al final de eso va a tener una conversación contigo para discutir cuáles son los cambios y cuál es el nuevo plan de acción. Una cosa que es bien importante para mí, para que la persona sepa, que teniendo esta enfermedad, nosotros la vamos a caer 10 veces. Pero eso no es lo más importante. Si te caes 10 veces, tú te paras 11 veces. Porque el mundo no se va a parar para tú y yo. Así que no pares de pelear y no te rindas, porque la vida es bonita.